¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy es sábado 21 de noviembre del 2020 y vamos a hablar acerca del cuento sequía en septiembre del escritor estadounidense William Faulkner. No es frecuente hablar de los cuentos de Faulkner, habitualmente se habla más de sus novelas y con gran razón porque son pocos los libros digamos que nos pueden ofrecer la experiencia de lectura que ofrece por ejemplo El ruido y la furia o novelas como Luz de agosto, novelas como Santuario, Absalón, Absalón aunque claro hay grados de dificultad, hay que decirlo desde ya, Faulkner no es un escritor sencillo no es de esos escritores que puedes leer con una atención parcial o concentrado en otra cosa es un escritor que exige cierta fidelidad por parte del lector. Es por supuesto en ese sentido un escritor, una escritura además la escritura faulkneriana, una escritura que requiere que su lector participe activamente inclusive en ocasiones, la mayoría de veces si no en todas, con un lápiz para ir ordenando lo que Faulkner presenta a lo largo de sus textos narrativos. Hay grados por supuesto, muchas veces a mí me causa curiosidad y me desconcierta un poco esta idea por ejemplo que se tiene sobre Santuario muchas veces se menciona acerca de Faulkner que Santuario es una novela que, o al menos así se la menciona como una novela que mostró a Faulkner al gran público, pero digamos quienes nos hemos acercado a la novela Santuario sabemos que no es tanto así, de hecho yo hasta diría que por ejemplo Luz de Agosto es una puerta más amigable menos espesa que Santuario, que claro, acá hay gustos. Ahora yo en ese sentido sí considero que Luz de Agosto es una puerta, como mencionaba, mucho más amigable y no menos rica para entrar a Faulkner y ya después yo más bien sí diría continuar con, se podría continuar con Santuario después se podría continuar con El ruido y la furia. Esta es una ruta de lectura, no necesariamente es la única pero sí creo que se puede hacer una trayectoria de lectura para irse internando en la obra narrativa de Faulkner como decía yo empezaría por Luz de Agosto, después pasaría a Santuario, después con esas dos lecturas pasaría al ruido y la furia y dejaría para el final ya Absalón, Absalón, que yo sí creo que requiere un lector ya más familiarizado y más fidelizado con Faulkner. Estaba pensando en esta idea que sostiene Ricardo Piglia, aunque me parece que es una idea que sostiene a partir de una afirmación de Borges, esta idea de que es un clásico, porque a Faulkner se lo lee ella como un clásico, en su momento no se lo leyó como un clásico y el único que lo leía de esa forma era Borges, en el momento en el que Faulkner es descubierto en América Latina. Pero esta idea que sostenía Ricardo Piglia a partir de lo que decía Borges, que es un clásico. Un clásico es un texto que se lee con reverencia, un texto que se lee con respeto previo a su lectura. Entonces, por más que no entendamos o por más que el texto nos exija o nos desconcierte, el lector del clásico siempre considera que es él el que no está a la altura de ese texto. Y yo creo que en el caso de Faulkner particular, de Absalón, Absalón, y ya en el ruido y la furia, requiere un lector cuesta arriba, ¿no? Un lector que por momentos inclusive no va a poder entender partes, un lector que va inclusive por momentos a ciegas, y esto se da tanto en Absalón, Absalón como en el ruido y la furia. No tanto en Luz de Agosto y en Santuario, ¿no? Entonces por eso que decía que me parece importante que un lector empiece por esas novelas que son un poco más fluidas, si se puede mencionar. Claro, cuando hablamos de fluidas en Faulkner, cuando hablamos de novelas fluidas en Faulkner, estamos hablando de un marco de exigencia bastante alto y de ahí en adelante, ¿no? Entonces en el caso ya de Absalón, Absalón y el ruido y la furia, ya hay un nivel de exigencia mayor, pero que está respaldado pues por lo que sería una lectura de Luz de Agosto y de Santuario, ¿no? Pero bueno, esto es lo que respecta a las novelas de Faulkner. Pero hay lectores que también pueden estar interesados en un Faulkner más breve, ¿no? Y eso es perfectamente válido, en ir conociendo su mundo desde el género del cuento, ¿no? Y la obra, por ejemplo, en ese sentido, cuentística de William Faulkner también es importante. No siempre se menciona la faceta cuentística de Faulkner, a pesar de que hay un... ya, bueno, tiene años publicado el volumen de sus cuentos completos, tanto en la edición grande que sacó Alfaguara como en la edición de bolsillo, con toda su narrativa breve, aunque faltan algunos cuentos ahí, ¿no? Pero es un volumen bastante completo y sin duda es una puerta muy interesante al mundo faulkneriano, no necesariamente de introducción solamente, si bien hay textos que sí pueden funcionar como una introducción a Faulkner, pero también hay cuentos que más bien, hasta yo diría, se tendrían que leer después de algunas novelas, ¿no? Entonces no es que el género del cuento en Faulkner es un género solamente de entrada, ¿no? Por la brevedad. Y para nada, también se puede decir, no se puede afirmar que son textos menores o textos periféricos, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, hay algunos datos importantes, por ejemplo, Onetti, ¿no? Juan Carlos Onetti mencionaba mucho que había un cuento de Faulkner que le parecía el mejor, ¿no? Que es Todos los pilotos muertos. Claro, ahora ese cuento tiene un grado de dificultad, ¿no? Tiene un grado de exigencia, ¿no? No es un... Incluso yo diría que es un grado de exigencia que requiere un lector más partícipe, más activo, un lector mucho más comprometido que, por ejemplo, el nivel de exigencia que exige que tiene Luz de Agosto, que presenta Luz de Agosto. Y lo mismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, porque claro, cada uno de los escritores que están ligados un poco a Faulkner también menciona un cuento como un cuento referencial, ¿no? En el caso de Onetti, pues Todos los pilotos muertos, ¿no? Es uno de sus cuentos favoritos. Si no, el que mejor, el que más le gustaba a Onetti. Y lo mismo Saer, ¿no? Juan José Saer mencionaba que tiene un artículo, ¿no? En este libro, el concepto de ficción, tiene un libro, tiene un ensayo que se llama Santuario, justamente, donde él habla, pues, del último capítulo de Santuario. Pero en ese artículo, él menciona cuál le parece que es su cuento predilecto, ¿no? En el caso de Saer, el cuento predilecto de Faulkner para Saer, para Juan José Saer, es Hojas Rojas. Un texto que... Un cuento que no tiene demasiada relación con el mundo faulkneriano, hasta cierto punto sí, en el contexto de la esclavitud, ¿no? Pero aborda también otra figura, ¿no? Este, la figura, pues, de los indios, ¿no? De los nativos norteamericanos. Y hay un cruce ahí con la esclavitud, bueno, en el que no me voy a extender aquí, no es el lugar, pero en el caso de Saer, por ejemplo, ese cuento, Hojas Rojas, era su cuento predilecto y tampoco es un cuento que me parezca, funcione como un texto más fácil de leer. De hecho, tanto todos los pilotos muertos como Hojas Rojas son cuentos exigentes, ¿no? Son cuentos exigentes. Ahora, hay textos, digamos, hay cuentos que son un poco más sencillos, pero no por eso menos complejos, menos interesantes y menos faulknerianos, tanto temática como formalmente. Y aquí, por ejemplo, estoy pensando ya no en Onetti Wensauer, sino en Vargas Llosa, ¿no? Para Mario Vargas Llosa, un cuento fundamental de William Faulkner es Una Rosa para Emily, ¿no? Una Rosa para Emily es un cuento fundamental dentro del canon de lecturas para Vargas Llosa. Y es un cuento interesante, es un cuento sencillo, ¿no? La historia de esta señorita Emily, ¿no? Que esconde un secreto a toda la ciudad, a todo el pueblo, ¿no? Llegado a una muerte, ¿no? Dentro de su casa, un cuento bastante tétrico y bastante ligado a lo gótico. Ahora, yo creo que hay puertas de entrada, ¿no? Y hay cuentos que requieren, claro, estar en ese sentido dentro del universo Faulkner sin ser necesariamente, ser tan complejos como los dos cuentos anteriores, ¿no? Tanto a nivel temático como a nivel formal, ¿no? Como ya he mencionado, la cuestión del racismo, la cuestión de la esclavitud, la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Son temas, digamos, transversales a Faulkner. Y al mismo tiempo, también esta característica de no contar una historia, sino ir presentando escenas, ¿no? O sea, no contar una historia lineal, sino ir presentando escenas que el lector tiene que concatenar, ¿no? Tiene que ir uniendo, incluso tiene que ir conviviendo con el desconcierto, con la incertidumbre de a dónde va lo que se está contando. Y bueno, en ese sentido, me parece que hay un cuento, ¿no? Hay un cuento importantísimo de Faulkner que no se menciona, pero creo que es un cuento memorable y creo que es uno de los mejores cuentos de William Faulkner, que es Sequía en septiembre. Me parece que ese cuento Sequía en septiembre es una gran opción para conocer el mundo faulkneriano desde sus textos breves. Y después, yo sí diría, pues, una rosa para Emily, ¿no? O sea, los que se interesaran en la narrativa breve faulkneriana, me parece que tanto Sequía en septiembre como una rosa para Emily son dos textos que pueden funcionar como puertas de iniciación al universo de Faulkner. Y claro, en el caso de Hojas Rojas, sobre todo los pilotos muertos, yo creo que son ya cuentos intermedios, o inclusive cuentos ya de final, que requieren, como mencionaba, un lector más ligado a Faulkner, no más fiel a Faulkner, inclusive acostumbrado a la manera, a los procedimientos de narración faulknerianos. Entonces, digamos, haciendo una especie ya de línea de lectura, yo diría empezar por esos cuentos, Sequía en septiembre, Una rosa para Emily, de ahí pasaría, por ejemplo, a las novelas, ¿no? Pasaría a Luz de Agosto, después pasaría a Santuario, y después, bueno, ya iría por el sonido, por el ruido y la furia. Probablemente ahí yo ya trabajaría los cuentos que recomendaba Onetti, que recomendaba Saer, y después ya leería, pues, Absalón, Absalón. Claro que ahí pueden entrar también las palmeras salvajes, ¿no? En ese intermedio, pero, digamos, esas son novelas que se podrían revisar, definitivamente, pero yo sí creo que son imprescindibles las novelas que he mencionado y los cuentos que he mencionado, ¿no? Bueno, esto a modo de introducción un poco extensa al cuento de Faulkner que vamos a revisar hoy día, que es Sequía en septiembre, vamos a revisar su primer párrafo y ya regresamos. A lo ancho del ensangrentado atardecer de septiembre, resultado de los 72 días pasados sin que lloviera, se propagó como el fuego en la sequedad de la hierba, el rumor, el cuento, lo que fuera. Algo acerca de la señorita Minnie Cooper y un negro. Agredida, insultada, aterrada. Ninguno de ellos reunidos en la barbería aquel sábado por la tarde, mientras el ventilador del techo revolvía el aire viciado sin refrescarlo, devolviéndoles en sucesivas oleadas el aroma estancado de pomadas y lociones. Su aliento y olores rancios, supo con exactitud qué había ocurrido. ¿De qué se trata Sequía en septiembre? Bueno, este cuento aborda la persecución y el probable asesinato de Will Mace, un hombre de raza negra en el contexto de una sociedad norteamericana profundamente racista, el contexto posguerra de secesión. El cuento empieza en una barbería, de hecho, en el que unos hombres están conversando acerca de una circunstancia que no se termina de esclarecer. Lo único que está claro, lo único que el lector tiene claro, es que algo ha ocurrido entre la señorita Minnie Cooper y este hombre, Will Mace. Y bueno, en la barbería hay una división. Están divididos unos hombres que conversan porque, por un lado, un grupo de hombres está convencido de que este hombre, Will Mace, le ha hecho algo malo a la señorita Minnie Cooper y quieren tomar represalias. Y por otro lado está el barbero, el barbero del local, que sostiene que es imposible que Will Mace haya hecho nada, pues es un buen hombre, él lo conoce. Y esto despierta cierta suspicacia, cierto grado de conflicto en los otros hombres que lo tildan de defensor. Inclusive usan términos muy fuertes, ¿no? Defensor de negros, una serie de términos, bueno, bastante despectivos en el contexto, pues, de una sociedad profundamente, en este caso, racista, que es defensor, que debería irse al norte, que nadie debe enterarse de que él está defendiendo a Will Mace. Entonces, ese es el contexto en el que entramos al cuento. Ahora, esto hace que los hombres en la barbería, como le digo, lo ataquen y que el personaje, bueno, los escuche. Nosotros vamos escuchando lo que van diciendo, cómo lo van atacando, planificando lo que van a hacer con este hombre, porque lo quieren ir a buscar. Entonces, de pronto, va a aparecer un personaje que va a marcar, bueno, un antes y un después en este cuento, porque va a ser un personaje central. Es un personaje llamado Jack McClendon, que está decidido a salir a hacerle algo a Will Mace, ¿no? Esta primera escena, de hecho, va a terminar un poco en el contexto de este conflicto, cuando este hombre, McClendon, dice que hay que salir a buscarlo, que no hay que hablar demasiado, que hay que tomar acciones de una vez por todas. Y, bueno, la escena termina cuando salen a buscar a Mace, toman unos carros, y el barbero sale tras ellos con el objetivo, con la finalidad de combatir, de prevenir una injusticia. Esto en el apartado 1, ¿no? El cuento está dividido en cinco apartados, y esta escena es la que transcurre en el apartado 1. Luego de esto, el cuento nos traslada a presentarnos en el apartado 2, cambia totalmente de escenario, y nos presenta a la señorita Cooper, a la señorita Minnie Cooper. Nos dan información sobre ella, ¿no? Nos dicen, el narrador nos dice que es una mujer de aproximadamente 40 años, que vive con su madre. Nos dice el narrador que en el pasado de joven la señorita Cooper fue muy popular, pero que esos años ya pasaron, y las hijas de sus amigas le dicen tía, ¿no? Aunque ella les ha pedido, ¿no? Minnie Cooper les ha pedido que la llamen prima, y de hecho sale con ellas, pero se da cuenta, y el narrador lo deja ver, con algo de pesar, ¿no? Por parte de la señorita Cooper, que los hombres, que los chicos ya no la miran cuando caminan, ¿no? De hecho, es una de los párrafos que se menciona, ya no la miran cuando caminan, ya no capta la atención como en sus años juveniles, ¿no? Podemos decirlo de esta forma. Vamos a revisar ese párrafo de presentación de Minnie Cooper, y ya regresamos con la continuación de este cuento sequía en septiembre. Tendría 38 o 39 años. Viví en una casita de madera con su madre, que estaba impedida, y con una tía flaca, cetrina, infatigable. Todas las mañanas, entre las 10 y las 11, salí al Porsche con una redesilla de tocador rematada con encajes, y se sentaba en el balancín a columpiarse hasta el mediodía. Después de comer, se echaba una siesta hasta que refrescaba la tarde. Luego, con uno de los tres o cuatro vestidos nuevos de tul, que compraba todos los veranos, iba al centro a pasar la tarde en las tiendas, con el resto de las señoras, que manoseaban los artículos a la venta y regateaban con un tono de voz frío, inmediato, sin la menor intención de comprar nada. Continuamos hablando sobre el cuento sequía en septiembre de William Faulkner. Hemos mencionado de qué tratan los apartados 1 y 2, y ahora vamos a trabajar los episodios 3, 4 y 5. Bueno, en el episodio 3, el cuento vuelve a los hombres que ya están en la calle, encabezados por MacLendon, buscando a Will Mace, pese a que el barbero los ha seguido para decirles que van a cometer una injusticia, porque Will Mace no ha hecho nada, y que de hecho si hubiese sido él el que ha ofendido o el que ha causado este problema, que no sabemos cuál es a la señorita Cooper, seguramente habría huido, ¿no? Y sin embargo él está ahí. Entonces el barbero les dice que es la mayor evidencia de que Will Mace no ha hecho nada. Pero estos hombres parecen tener claro que igual, ¿no? Debe recibir algún tipo de castigo, sin duda hay un trasfondo ligado al racismo, definitivamente pues hay una satanización de ciertas personas, entonces a partir de eso es que lo buscan porque deducimos que le quieren hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, de pronto están en la calle, toman unos autos, unos carros y se van y encuentran, llaman a Mace, ¿no? Y lo encuentran, él aparece y cuando él se da cuenta de lo que le quieren hacer, huye. Pero el grupo lo alcanza, consigue rodearlo, él dice que no ha hecho nada, ¿no? Mace dice yo no he hecho nada, ¿por qué me capturan? ¿Por qué me tienen aquí? Yo no he hecho nada. Sin embargo el grupo lo esposa y lo mete en un auto, ¿no? Son dos autos, me parece, sí, son dos autos los que tienen y lo meten a uno de los autos. Siempre este grupo pues a la batuta de Jack McClendon, ¿no? Y bueno, el auto arranca, el barbero también entra al auto junto con estos amigos que quieren hacerle daño a Will Mace, pero dentro del auto el barbero pide, ¿no? Que paren, ¿no? Que no le hagan nada y McClendon le dice que si quiere desentenderse, si quiere estar fuera de este grupo, que salte del auto que está en pleno recorrido, ¿no? Y ahí hay una escena bastante accidentada en la que finalmente el barbero, luego de un momento ahí de desorden en el auto, consigue saltar, ¿no? Y esta escena, este apartado tres, termina con el barbero saltando y confundiéndose un poco, la descripción es que el barbero termina confundiéndose en el polvo, ¿no? Aturdido, mientras ve a alejarse a los autos en donde los amigos están llevándose estos hombres a Will Mace. Bueno, esto en lo que respecta al tercer apartado. En el cuarto apartado, en la cuarta parte del cuento, vamos a regresar con la señorita Minnie Cooper, ¿no? En la cuarta parte del cuento, el personaje va a volver a ella, que esta vez se ha colocado un vestido muy bonito porque va a salir con sus primas, ¿no? A las que ella denomina las primas, sus primas van a ir al cine. Y en esta salida, el narrador describe cierta inestabilidad emocional por parte de ella. Por supuesto, el lector quiere saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero no se nos da ninguna información que nos pueda clarificar, que nos pueda hacer más nítido qué es lo que supuestamente ha ocurrido. O sea, si realmente este hombre, Will Mace, le ha hecho daño a la señorita Minnie Cooper, ¿no? A la señorita Minnie Cooper. Entonces, bueno, en este contexto de confusión es que ella entra al cine, ¿no? Y se describe que en ese contexto en el que está viendo una película, una película argentina, de pronto tiene una especie de ataque emocional, ¿no? Y esto hace que la que la saquen, que sus amigas la saquen porque tiene una especie de desequilibrio emocional y la terminan regresando a su casa. Le ponen unos hielos en las sienes para que se tranquilice. Y en este contexto de emociones fuertes, las primas, las personas que están alrededor, continúan un poco debatiendo, conversando acerca de si los rumores acerca de lo que ocurrió entre ella, Minnie Cooper y Will Mace ocurrió de verdad o si son solamente rumores, ¿no? Entonces, en este contexto termina el cuarto apartado. Ahora, la última parte, la parte cinco, que es la parte más breve del cuento, de las cinco partes, la parte más corta, nos va a narrar el regreso de Jack McClendon a su casa, ¿no? Asumimos que muchas horas después, ¿no? Que varias horas después McClendon regresa a su casa. La relación con su esposa no es una relación que parece sin duda sana, es una relación violenta. De hecho, él llega y ella está sentada esperándolo y él le señala el reloj, le grita y le dice que ya le ha dicho muchas veces que no le gusta que lo esperen. Ella, bueno, lo mira con un poco de timidez y la sacude, la golpea. O sea, vemos que hay sin duda una actitud violenta por parte del personaje. Y el cuento termina cuando este hombre se dirige a la parte trasera del Porsche, se saca la ropa, hay un arma que él tiene, la deja a un lado y se acuesta en silencio. Entonces, en esta escena es donde el cuento termina y es toda la información que tiene el lector para poder ir descubriendo qué es lo que pasó. No a grandes rasgos, ¿no? Porque, digamos, a grandes rasgos sí sabemos lo que ocurrió, sino que el cuento va describiendo algunos detalles que terminan alimentando lo que uno puede pensar en torno a lo que ocurrió entre la señorita Cooper y Will Mace, ¿no? Igual algunos matices, alguna información que se nos proporciona, ¿no? En ese sentido es que el cuento aporta bastante materiales para poder interpretar, para poder reflexionar sobre qué fue lo que pasó en este cuento. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de algunos elementos formales. Hemos resumido el cuento, pero igual la experiencia de la lectura por sí misma, al margen de que uno sepa o no, como siempre ocurre en Faulkner, es una experiencia aparte que vale la pena tenerla, ¿no? Independientemente de que uno sepa de qué trata su cuento. Bueno, sin duda en Faulkner hay elementos que están muy ligados a su obra y que son elementos que le definen un poco el estilo y la escritura, ¿no? Un elemento importantísimo, por ejemplo, sin duda es la descripción, ¿no? La descripción faulkneriana que a veces puede ser más cerrada y otras veces es un poco más amigable y puede hacer que el lector entre con mayor facilidad, pero su manera de describir es verdaderamente compleja, ¿no? En el sentido de que no es una descripción ligada solamente a ofrecer información, sino que la descripción faulkneriana exige o detiene la lectura del lector, vamos a usar la redundancia, ¿no? Detiene la lectura, la hace lenta, no se puede leer a Faulkner de manera rápida, solamente intentando captar la historia. Los adjetivos de Faulkner, las imágenes que genera, hacen que el lector se tenga que detener, inclusive a procesar el manejo de las imágenes, el manejo del lenguaje, ¿no? Vamos a citar un párrafo, por ejemplo, que a mí me parece me parece que funciona como ejemplo en este caso para que ustedes vean cómo funciona la descripción, ¿no? Hay una escena en donde el barbero, por ejemplo, entra en este contexto en el que están buscando a Will Mace y MacLendon, también está ahí con todos ellos, y de pronto aparece el barbero, ¿no? Y el párrafo empieza de la siguiente manera. El barbero recorrió veloz la calle en la que las farolas aisladas, envueltas por los insectos enjambrados, despedían un fulgor rígido, violento, suspendido en el aire inerte. Había acabado el día envuelto en una capa de polvo. Sobre la plaza oscura, ceñido por un velo de polvo exhausto, el cielo estaba claro como el interior de una campana de latón. Por el este llegaba el rumor de la luna creciente. Cuando los alcanzó, MacLendon y otros tres se introducían en un coche aparcado en un callejón. MacLendon alargó el cuello y sacó la cabezota por la ventanilla. Vaya, ha cambiado de opinión, ¿eh? le dijo. Pues me alegro, maldita sea. Le juro por Dios que si mañana se llega a saber en el pueblo lo que dijo hace un rato. Vamos, dijo el otro exmilitar. Hawkshock es buena gente. Venga, Hawk, sube. Will Mace no ha sido caballeros, dijo el barbero. Bueno, sé que en septiembre y buena parte de la narrativa fogneriana está repleta de estas imágenes, ¿no? De este uso de las palabras, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes cuando pueden encontrar, ¿no? Farolas aisladas envueltas por los insectos enjambrados. Ese manejo de los términos, ¿no? Que hacen que uno se detenga y que más bien tenga una relación con la prosa muy cercana a la relación que normalmente uno tendría con la poesía. Despedían un fulgor rígido, también, ¿no? Violento. Y luego, suspendido en el aire inerte. Entonces, es una descripción que no solamente apunta a ser informativa, sino que es un tipo de descripción muy abierta, ¿no? Que permite que el lector pueda interpretar las palabras de diferente manera, enriquecer la descripción con su lectura, ¿no? Había acabado el día envuelto en una capa de polvo sobre la plaza oscuras, ceñido por un velo de polvo exhausto, de polvo exhausto, ¿no? También ese manejo. El cielo estaba claro como el interior de una campana de latón. Entonces, esa manera de describir es, sin duda, uno de los grandes elementos que nos proporciona la lectura de Faulkner. Y, de hecho, este tipo de descripción la van a poder encontrar en buena parte de su obra novelística también. En Una rosa para Emily también la van a poder encontrar. Hay diversos elementos que pueden ejemplificar la descripción de Faulkner. Podemos encontrar, de repente, alguna otra descripción, ¿no? Por ejemplo, cuando empiece el capítulo 4, también se puede encontrar, ¿no? Algunos, algún tipo de descripción. En este caso, por ejemplo, ligada a la señorita Minnie Cooper, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde se dice, en la oscuridad que adensaba el follaje, mientras caminaban hacia la plaza, comenzó ella a respirar hondo, algo así como un nadador que se preparara para sumergirse, hasta que dejó de temblar, las cuatro caminando despacio, debido al terrible calor de la noche y a la solicitud que ella les inspiraba. Pero a medida que se acercaba a la plaza, comenzó a temblar de nuevo, a la par que caminaba con la cabeza muy erguida, las manos apretadas y los brazos pegados a los costados, murmurando las voces de las demás, también con una cualidad febril y centellando en las miradas. Ese tipo de descripciones me parece que son bastante representativas del espesor de la descripción faulkneriana, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado puede haber una primera recomendación de qué observar en la narrativa de Faulkner. Ahora, eso es lo que respecta a la descripción. Vamos con otro punto que también me parece importante, ¿no? Que es la administración de la información en Faulkner. No nos encontramos nosotros cuando nos enfrentamos a la... o cuando abordamos los textos narrativos faulknerianos, también nos colocamos frente a un tipo de administración de la información. No es que se nos proporciona o se nos cuenta una historia con una narración clara acerca de dónde va todo. De hecho, la manera en la que se lea Faulkner tiene mucho que ver o se parece mucho a intentar desanudar un nudo, ¿no? Desenredar una trama que está muy enredada y es muy opaca. Entonces, por un lado, hay una especie de iluminación de algo que está oscuro y también desentrañar algo que está muy enredado, ¿no? La información en Faulkner, la dosificación, siempre es al principio un poco confusa y conforme uno va avanzando, va encontrando cómo la información se va complementando. En este caso, por ejemplo, no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado entre la señorita Minnie Cooper y Will Mace, pero se nos va ofreciendo algunas informaciones que se desentrañan en la tercera o cuarta lectura recién, ¿no? Pero no es que Faulkner nos va colocando un narrador que nos ordena la historia. No, se colocan diversos apartados con escenas, con escenas, y es el lector el que tiene que ir concatenando esas escenas. Y lo mismo, o sea, cuando el cuento termina, cuando, igual, cuando las novelas o los cuentos terminan, porque esta manera de administrar la información es transversal, ¿no? Es casi, casi forma parte del estilo Faulkneriano. No sé tanto si en Absalón, Absalón también. Yo creo que también, inclusive, en ese, en una novela como Absalón, Absalón, ¿no? Pero, por ejemplo, en El ruido y la furia, en Santuario, en Luz de Agosto, tenemos escenas. Solamente tenemos escenas y es el lector el que tiene que unirlas, ¿no? No es, no funciona como una narración en tercera persona donde la historia va progresando y la vamos entendiendo, se nos van diciendo cosas que van aclarando todo, ¿no? En Faulkner hay que estar muy concentrado, captando mucho los datos para unirlos, para engarzarlos con otros que se nos dan en otros episodios, ¿no? Y en el caso, bueno, de Sequía en septiembre es lo mismo, ¿no? Al principio el barbero está hablando, luego, por ejemplo, el capítulo final en donde MacLendon tiene, saca el arma, discute con su mujer, nos da una idea de cómo es él y a partir de eso podemos deducir qué puede haber ocurrido con Will Mace porque se lo llevaron. Ahí aparece la pistola. Al mismo tiempo hay comportamientos en la señorita Cooper que nos dan a entender, es cierto lo que ocurrió, es cierto el rumor de que algo terrible pasó entre ella y este hombre de raza negra, Will Mace. Y ojo, es este punto de lo racial, lo menciono porque es un aspecto importante, porque es justamente el punto que hace que cobre este riesgo, ¿no? Es la razón por la que lo quieren matar, en realidad. El trasfondo de la razón por la que lo quieren desaparecer y quieren hacerle daño es el tema, es el factor racial, ¿no? Por eso que es un tema que me parece importante mencionarlo porque es lo que el narrador nos proporciona, la información que el narrador nos da, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar en torno a este cuento, Sequía en septiembre, de William Faulkner. Es una lectura más que recomendable, no tiene la dificultad de muchas de las narraciones breves faulknerianas como Hojas Rojas, como les mencionaba también, como Todos los Pilotos Muertos. Está más cerca de Una Rosa para Emily, un cuento más simple, más transparente, pero no por eso menos faulkneriano, si podríamos usar ese término, y menos estimulante. Sin duda es una experiencia que vale la pena, yo les recomiendo que busquen este cuento. Este cuento además lo pueden encontrar en internet, ¿no? Está como sequía en septiembre. Revísenlo. Por supuesto, requiere un lector dentro de todo atento, si bien es un texto más fácil que los demás, pero es una lectura gratificante, es una experiencia de lectura que yo creo que va a dejar su marca, ¿no? En los lectores que estamos interesados en el estilo de Faulkner, como casi toda la obra de Faulkner, ¿no? Es muy difícil terminar una novela de Faulkner sin que de alguna forma te haya marcado, ¿no? Cualquiera de las novelas, sin duda, pues, es una obra imprescindible la obra de este escritor norteamericano. Bueno, quería terminar este capítulo recomendándoles dos textos, son dos artículos que a mí me gustan mucho, no tienen que ver directamente con sequía en septiembre, con el cuento, pero sí tienen que ver con introducciones a la escritura faulkneriana, ¿no? Al mundo de Faulkner. Son dos artículos bastante conocidos, en realidad. El primero está en La verdad de las mentiras, ¿no? Es un ensayo de Vargas Llosa sobre Santuario, en donde explica, ¿no? Un poco de qué trata, algunas características de la obra faulkneriana, y también funciona como una muy buena introducción a la novela Santuario, ¿no? Que yo, bueno, si no la han revisado, recomiendo que la revisen. Es extraordinaria la novela, muy oscura al principio, pero poco a poco va esclareciéndose si uno está un poco atento. Y el segundo texto que quería recomendarles, que también me gusta mucho, y también es sobre Santuario, curiosamente, es un texto, es un artículo del escritor Juan José Saer. El escritor argentino Juan José Saer se llama Santuario 31, si la memoria no me falla en este momento, porque es el último capítulo de Santuario, ¿no? Entonces, Juan José Saer menciona que ese capítulo es una obra maestra, ¿no? Es una obra maestra, es uno de los puntos más altos de la narrativa faulkneriana, el último capítulo de Santuario, y desarrolla también algunos otros elementos que caracterizan a la escritura de William Faulkner. Bueno, quería recomendarles entonces estos dos artículos y volver a recomendarles el cuento sequía en septiembre. Revisen también Una Rosa para Emily y revisen Luz de Agosto. Sin duda no se van a arrepentir, son excelentes lecturas. Muy bien, recuerden que pueden suscribirse y recomendarles a sus amigos este canal, El Mal Lector. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Spotify, agregarnos, ponerle me gusta a El Mal Lector para cada vez ser más en esta comunidad. Muy bien, hasta aquí entonces con el texto sequía en septiembre de William Faulkner. Hasta una próxima oportunidad. Si te gustaría escuchar más episodios como este, recuerda que puedes suscribirte a El Mal Lector. También puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify como El Mal Lector. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.